Hola, soy Sandra, estamos en la rodadora y en la exhibición de sonidos. En esta exhibición nos enseñaron a diferenciar los sonidos, la diferencia del sonido y el ritmo, y cómo está relacionado con la naturaleza. Había cinco instrumentos diferentes y teníamos que tocarlos al tiempo que nos marcaba, y eso hacía que siguiéramos los sonidos de la naturaleza y hacíamos música. Reportado para Roda Noticias, Sandra. Bye.